Bueno, Fernando Fraquelli, a esta mesa de trabajo, un tema, Fernando, que hemos analizado, hemos profundizado en varias ediciones, como tiene que ver la urbanización de varias zonas de la capital federal y estamos con un invitado. Claro, sucedió en Retiro, sucedió también en Lugano y ahora es el barrio Rodrigo Bueno, por eso nos acompaña Marino Sosa, que es delegado del barrio Rodrigo Bueno. Marino, gracias por estar en la televisión pública de noticias. Y reuniones tras reuniones, semana tras semana, ¿a qué se está llegando? Nosotros, bueno, esto, gracias por la invitación, igual nosotros para estas reuniones nos cuesta en el sentido de que es algo nuevo, después de tantos tiempos y tantos años de pelea, de visibilizar nuestra situación, ahora la situación es muy distinta como para poder llegar a esta instancia de urbanizar el barrio y entonces también la situación cambia totalmente. Nos cuesta entender en el momento en donde estamos y en las reuniones también, como que vamos de a poco pisando tierra firme. Lo tenemos los miércoles, de acuerdo también al acta que se firmó en tribunales, los miércoles con el gobierno de la ciudad, con el IBC, la asesoría tutelar y todos los ministerios que tengan que ver como para poder realizar un cambio dentro de Rodrigo Bueno con el tema de la urbanización. ¿Cuánta gente vive en el barrio? En realidad no tenemos un censo definido, eso dentro de un mes vamos a tener la cantidad exacta, pero un promedio de 1.500 familias, porque no la tenemos exactamente definida, porque en el 2009 también hubo un censo, en el 2010 también hubo un censo, entonces la situación va cambiando y en el cual no la tenemos definida. Marino, hablando de cambiando, como usted menciona, esta urbanización les va a cambiar la vida, básicamente a los habitantes, al barrio, la fachada, la fisonomía, digo, habrá un antes y un después en lo que tiene que ver inclusive con la calidad de vida de los vecinos, digo, es lo que están pidiendo desde hace mucho tiempo. Totalmente, eso es lo que buscamos, que se reivindique la situación nuestra, o sea visibilizar también la pobreza y todo sentido, y esto ahora nos ayuda a hacer un cambio total, y esperamos que esto se haga una realidad, esto es un trabajo muy largo que vamos a tener, primero en organizar un proyecto junto con el gobierno de la ciudad, después también ir hacia la legislatura para poder crear una ley y que se haga más a futuro de la urbanización, porque está pronosticado también empezar en el mes de abril como para hacer los primeros trabajos, ahora se están haciendo los trabajos de estudio de suelo, ambiental, y bueno, andamos bien, por eso, yo vuelvo a repetir, para nosotros es un cambio total, que nos estuvimos acostumbrados a esto, pero nos va a costar, pero es para el bien de todos nosotros. Para entender un poco la problemática de la villa, por esas angostas calles no entra una ambulancia, ¿a qué situaciones se han tenido que enfrentar por este tema? La verdad que la pasamos muy mal en ese sentido, recordemos que también falleció un niño de 13 años, un pozo ciego, una nena, María, que de 3 años, que falleció quemada por un incendio, todas esas cuestiones las padecimos, es un alto costo que nosotros pagamos, bueno, tampoco no elegimos vivir en un lugar, un espacio como ese, pero luchamos como para que no vuelvan a suceder estas cosas, y ahora tenemos una esperanza de vida para poder lograr que esto se revierta. Seguramente se va a ver cambio, ingreso de una avenida, y la idea es también que el barrio se integre a la ciudad, y la ciudad se integre al barrio, porque por eso nosotros siempre tuvimos esa delicadeza, o ese trabajo también de llamarlo barrio, 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 como una mirada futurista, porque también hablar de villa, yo sé que muchos reivindican lo que es villa, pero a veces la palabra villa es como una mala palabra, estigmatizada, si tienes la dirección de una villa no puedes conseguir un trabajo, siempre te marcan, bueno, entonces yo creo que esto va a ser un proceso que va a llevar años, para poder revertir la idea también del propio vecino, de la ciudad misma. Marino, vienen trabajando, vienen conversando, reuniéndose también al margen de los funcionarios del gobierno de la ciudad, con los delegados de retiro de Lugano. Bueno, nosotros tenemos siempre un contacto y relaciones históricas, siempre estamos al tanto de lo que va pasando en cada villa, para poder tener una idea de cómo podernos encaminar, porque veamos en el caso, por ejemplo, de la Villa 20, llegó a tener un proyecto, y que ahora lo están tratando en la legislatura, también nosotros aspiramos a eso. La 31, que fue tratado de un proyecto en el 2009, que fue, bueno, tiene una ley, entonces todas esas cosas nosotros lo mirábamos con una añoranza, porque en realidad nosotros no teníamos nada, solamente una medida cautelar, que tuvimos que llegar hasta Tribunal Superior de Justicia, y bueno, ahí es donde se fue dando los casos. Hablando de situación política o lo que fuera, Rodrigo, bueno, es un caso único, porque llegamos por medio de la justicia, en otros casos no. Entonces, para nosotros es algo nuevo en todo sentido, después desde 2005 hasta el 2016, mediante toda la justicia, con haber ganado en un momento con la jueza Liberatori, que nos apoyó para urbanizar a Rodrigo Bueno, y después la Cámara que apeló en contra nuestra. Se fueron dando tantas cosas que fuimos también en el camino aprendiendo cosas como si fuéramos parte de la vida de un abogado, pero hay muchos que nos acompañaron, y hubo muchos actores como para que pueda hacerse realidad esto. Seguro. Y el tiempo va a llevar a que sigan las reuniones, espero que se llegue a buen puerto, para mejorar en definitiva a Marino la calidad de vida. Sí, nosotros estamos trabajando en un sentido amplio, también como tomando el ejemplo de la Villa 20, tenemos reuniones los miércoles a las 8 y media con el IBC, y otras instituciones, y después dentro del barrio también hacer reuniones participativas para que el propio vecino decida el futuro del barrio. Ese es el método que estamos utilizando como para poder llegar a un consenso total con todos los vecinos. Porque no olvidemos que también ahora este cambio a muchos les va a afectar. Seguro. Les va a afectar mucho porque tantos años de haber vivido en el olvido y a veces también el de ser de una persona no cumplir con las obligaciones que uno tiene, porque eso es lo que ahora tenemos que aprender. Bueno, si nosotros conseguimos o pedimos un derecho, también tenemos que cumplir con nuestras obligaciones. Marino Sosa, gracias por estar en la televisión pública.